muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta bueno ya estamos aquí otro día más directo número 7 el capítulo número 7 la gente que lo veis luego diferido ayer hicimos la misión de teoría de cuerdas y luego pues hicimos un poquito de la misión principal vale bueno activamos otra misión más de la historia principal para así decirlo vamos a reanudar vale tenemos esto aquí estamos aquí en la mansión vale que edición de mycroft mycroft inventario cuaderno hola abrio cuánto tiempo no estás campeón lo que es anda coño vale vale bueno 11 y 24 para ser exactos y 6 24 de la mañana en república dominicana he acortado ya por fin el sonidito de danger y el de y y le he puesto como father vale al final para que se vaya pagando vale pues tenemos esta nueva principal en la música de los mares y de los casos normales se abrió una petición de maicroft y esta es la que teníamos d de la policía vamos a hacerlo de la petición de maicrof la gente me creó felicitaciones tengo la vida ayuda con un asunto muy delicado están chantajeando a mark ridley el hijo del general arthur ridley va a reunirse con el chantaje está en la torre del city bridge yo tengo que observar desde una distancia segura averiguar la identidad del chantajista e informar el señor estebo que estará esperando en mi casa el patio de la cafetería green rose en el margen oeste de el city bridge en el escaladio será un buen punto de observación tengo que encontrar esto entonces en el margen oeste del puente el margen oeste ha dicho del puente a ver cuántos puentes hay ahí o city bridge claro esto va a dar oeste pues por aquí no pausa para la hidratación ya acaba de empezar y bueno nos vemos era sólo saludar hoy empiezo a ver esta serie años y meto mal esta saga grande brío vale grabar de vuelta la bueno lo iré lo voy a ir resumiendo en youtube vale bueno aquí también se queda vale en twitter si quieres verlo en twitch lo puedes ver en twitter también porque en twitter también luego lo destacó los los vídeos vale y y también lo podéis ver en twitter pero digo que lo voy a resumir a youtube también el patio de la cafetería pink rose en el margen oeste de road city bridge bueno vamos hasta el puente ya está entonces no sé hasta ahí bueno vamos aquí no entonces no ahí vale tenemos que vamos a poner aquí un punto de por aquí no sé es que no sé dónde voy a ir exactamente vale a contest for the guests of cordona será ahí dego armando No sé A ver Que no me queda claro esta mierda La cafetera Primrose En el margen oeste del Old City Bridge Pero es que el margen oeste del Old City Bridge Debería de estar en Old City No es Caladio S Prima, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, nos llevamos para el puente Como se corría, coño Ah, mira, Cafetería Primrose Aquí es, vale, pues ya está Ah, es que quiero ver si está bien puesto Lo del Antilak y todo eso Vale Bien Pero A ver, a ver El patio de la cafetería, vale Perdón Bueno, esto es la terraza, no el patio Lo vas a cortar el dungeon Claro, claro Por fin, por fin Y el GG también Hostia Ha caído Ha caído Ahí está, niño Madre mía, cómo ha quedado este Head trauma Fatal Gravity es cruel Like that A rather frivolous accessory For a military man Shame Bañuelo de sed Bañuelo de sed Bañuelo de sed Oh, no, 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 no Se fue atrapado varias veces antes de que se cayó La forma de las malas sugiere una cadena curva Una llave Cuatro Buena deducción Vale, ¿y ahora qué hacemos? No, 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 no ¿Me dará alguna pista a esto? ¿Te has visto algo? ¿Proporcionar pistas? Bañuelo de sed Ah, bueno, vale, para probar que ha sido un asesinato Por lo del acusillamiento A brief examination of the body was enough for me to conclude That he was murdered by a blade of Ottoman origin He can't possibly be so certain Oh, I can be The corporal suffered deep stab wounds Which were inflicted with great force They were made by a knife meant for cutting, not stabbing A curved blade such as an Ottoman Jambir Or a Gurkha Kukri I haven't seen any Gurkhas on the island So the conclusion is quite obvious Amazing You do see more than competent All right Go in I'll wait here for the police ¿Ha visto algo sospechoso? Did you see anything sospechoso? No, sir, nothing Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs No one went in No one came out Oh, but that means the killer is still inside Are you sure you want to go in alone? I'm not alone I have my friend with me Your friend? You mean, you're gone? There's no one to... Never mind, I'll be fine Jeje Vale, pero el tude no me deja pasar Ah, tengo la llave, ¿no? No, eso era más que obvio Sangre fresca recién rota La mesa ¿Qué pasa? Ahí está No dice nada más Es el Ejiu Buenos días ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, aquí hay un arma Este es el cuchillo de la víctima Vale, o sea que hizo algún corte, ¿no? Menuda caída, loco Rastros de barro Olor a sudor ¿Puedes sentir el cuerpo de la víctima, John? Alguien está escondiendo aquí Alguien está llorando Alguien está llorando Alguien está llorando Alguien está llorando Pero entonces es un misterio Alguien está llorando El caso de los llorando llorando Llego Vale Vale Vale, ¿y la sangre no dice nada? La torre del puente A ver esto ¿Pero me lo tengo que poner ahora? ¿Para pasar desapercibido o no? No lo sé Ha llegado un cuchillo militar británico Afilado Tiene el filo cubierto de sangre Pero la punta limpia El baúl vacío apesta sospechosamente a sudor Han roto hace poco la mesa Que está cubierta de sangre Ah, esto tiene que ser un ataque Alguien, un número 4 No hay palacio de la mente aquí, ¿no? Bueno Vale, pues Ahora que dice Elegir por aquí Puedo llegar a casa con equipos Xbox Series S Que me ha quedado en 200€ en game Hostia ¿Es un serio? El tipo del game Me intenta empaquetar el seguro Por 39€ Y al final de la compra Me dice Esa consola no te dura dos años Ni de coña ¿En serio te dice eso? El de la game, tío Pues si está en garantía Hostia ¿En serio? Que abrame que nos pare El informe de la policía Es el proletario Detective Este mola, eh Me ha fiesto ese lado, tío Vampiro victoriano Detectivo consultor El mejor detective De todos los tiempos Es el que lleva Es el lor Uniforme oficial de la marina ¿Me he visto De oficial de la marina? No sé Pues si tiene algo que ver Vamos, ¿salimos o algo? O... Es que no sé si aquí Habrá algo más En la cuerda esta A ver Alguien no hace nada A ver, caerme no me caigo O sea que Ah, aquí, hostia Aquí en medio, tú Me quedaba esto Y esto también ¿Qué pasa? ¿Eso porque llevo el traje puesto? ¿O... ¿Puede ser? A ver, espérate No da igual, ¿no? No lo he visto, ¿no? No lo he visto, gente Seguramente Vale, eso es tabaco Y está encendido, ¿no? Hay uno Vale En la torre del puente Vale Y este Madre mía Si esto es lo que más se ve Ah, la granita del game Me refiero a los tres años Eso no sé lo que hacer Para vendértelo Sé lo de tu último escarceo Reúnete conmigo En la torre de Old City Bridge Ven solo y trae 100 manguirs Si no quieres que el asunto Llegue a oídos ajenos Vale, solo hay dos cosas Basta O sea que quería matarlo No quería el dinero Va, hay una reconstrucción Vale Veamos ¿Cuántos puntos tenemos? Tres puntos solo Vale Vamos a activarlos todos Vale Vale Supuestamente el asesino Este mola Si Debe ser Que salió, ¿no? De ahí, ¿no? Vale Pero este Tiene que ser Con el cuchillo Otomano Este Este se defendió Vale Y cayó aquí ¿Puede ser? Sí Me mola No Le metí una pata No No El marinero Es este Espérate Yo creo que fue al revés ¿No? Se defendió Le cortó Sí Por eso Tenía Aquí La Esto manchada Lleva La gaza Guapo Vale Y aquí No 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 porque Te necesito ver Las puñaladas Las puñaladas Tramperas Debe ser esta Vale Nice Vale 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 tenemos esto conocí a Mark vale tenía algún enemigo perfil de la víctima vale tenemos estaba estacionado en la casa requisada cercana al old city bridge allí puedo preguntar por él vale y esto es el asesino debe seguir sangrando gente carta de chantaje vale pero se debe haber escapado por aquí no aquí sangre aquí 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 me acuerdo cuyas ensangrentadas se escapó por aquí no pero lo y que hago yo me tiro vamos habrá que ir allí no a este lado o al otro a este lado no si 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 no 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 vale 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 y si 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 no 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 que cojones wow amazing right coste de los cuchillos que es esto no son personas que han matado tío y dejan aquí su cuchillo el asesino usó la cuerda para hoy vale pero tengo que hacer algo más aquí no 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 porque ya está hecho no no sé si tengo que preguntar a la gente me voy a contar un poquito la historia de esto no hola hola ah bueno este tío era de play seguro ahora estáis hablando del game no buenas a todos la garantía del game vale ah pues si es lo mismo de antes pasa que no había visto un mensaje de breve perdón i cannot help i cannot help i clearly have nothing to do with what you are asking bueno yo creo que aquí ya está no si porque yo creo que aquí i know what you are doing vale ¿era este? si no tenemos que ir a preguntar eh 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 ¿dónde era? casa requisada cercana al old city bridge una casa requisada vale ¿es esto? tal vez será será esto ¿no? bueno no esto es el cuartel ¿no? si pongo la llave si pongo la llave vale pues esto no es es todo el cuartel vale y la casa requisada tío aquí hay alguien preguntando a ver hola deja de pegarle hostias a la puerta hombre coño ¿cómo encuentro la puta casa esa tío? no sé si está al otro lado o a este tío vendedor de ropa mirador miren viaje rápido vale no sé dónde está la casa que tengo que buscar que efecto tiene el poste de permiso mercaderes otomanos cerca de los barracones bueno ahí lo estoy dando al revés de vuelta en Birmingham vale a ver espérate los otomanos nos provocan esto podría ser ¿no? era para arriba o para abajo para arriba así de permiso tiempos de guerra no cerca de los barracones vale cerca de los barracones y los otomanos cerca de los barracones y otomanos no sé si La Pilar es un damal... ¿No crees que estoy en el pecho? ¡Hey, Kate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puede que hay algo respecto al mercado de la Old City? Es en el mercado. Es evidente que a los soldados no les gusta nada el post y menos que esté tan cerca de los barracones. No cabe duda de que estas estructuras solo contribuyen a la tensión entre los soldados y los otomanos. A ver... Segundo, gente, porque tengo que testar uno... Vale, y ahora que hacemos... El poste de los cuchillos... No sé si tengo que... Es que como está en rojo ya, no sé si es que tengo que ir al mercado ese, como me ha dicho... Para preguntar... Voy a ir al poste ahora... Eh, está aquí el cuchillo, tío... Pues lo he encontrado poniendo la otra cosa... Es la prueba de un crimen... Vale, puedo hablar con esta señora, eh... ¿O no? ¿Puedo preguntarte una pregunta? ¿Puedo preguntarte una pregunta? Nos lloramos por la ayuda y no haces nada. Así que cuando te preguntas por la ayuda, ¿por qué debemos hablar? No... ¿Qué? Es el mismo, ¿no? La misma ayuda, ¿no? ¿Puedo preguntarte? ¿Puedo preguntarte? ¿Quién es el QR? Pero nunca he oído de esto... ¡Vale! ¡No toques! Esto no funciona... Quizás necesitas una taca diferente... ¡Eso es sagrado! ¡Vale! ¿Qué? Vale... Bueno, esto de los cuchillos... No sé cómo hacerlo... ¡Vale! A ver... Me están hablando por WhatsApp, tío, del trabajo y... Esta señora está muy cerca, ¿eh? Me están haciendo speedrun y no agite este juego... Lo digo por las etiquetas... ¡No! Pero las dejo puestas... Por reponerla... Como se ponen automáticamente que no tocó nada... Las puedo quitar, pero... Esto luego se me olvida ponerla... La voy a quitar, venga, la voy a quitar porque... Porque... Bueno, no sé cuándo... A lo mejor esta traga con ojid, ¿eh? No digo nada, ¿eh? ¿Qué quiero hacer, eh? La mejor la de Resident Evil... Bueno, que dije que iba a hacer Valhara, tío... Si es que... No sé... Bueno, ya que sé... Las etiquetas... Es que, claro, las etiquetas se quedan puestas, ¿eh? No, se quedan las que vienen por defecto... Y luego estas... Speedrun y no... Esas son las que añado... Vale... Las quito y ya está... Ala... Mejor así... Vale, tío... No sé cómo hacer esto... Los cuchillos, tú... Bueno, lo vimos... Esto se... Está relacionado con... La misión... La otra misión... Vamos a hacer la misión normal... Y lo voy a... Un cuchillo manchado de sangre... ¿Qué es esto? Una... Ah, vale, que no lo tengo... Claro, pensaba que le había quitado... Se habían cabreado... Vale, que le tengo que sacarle la foto... No jodas... Ah, pues ahora hay simbolito de la foto... ¿Es este? No sé si es este... ¿Es este? Vale... Ahora sí... Con este puedo preguntar a la gente... ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Bueno, coloca. el emblema de la casa de hassan o hassan la familia más importante de la old city su residencia se alza en la zona oeste del mercado del old city a la izquierda vale y lo de la casa del tío este de esta tío la casa está es que no sé dónde está la casa el mercado mercado para el mercado así que llamar a comprar para todo esto es el mercado y esto va en la zona oeste esto debe ser la residencia a lo mejor puede ser esto no mira aquí lleva el simbolito a callar que tengo aquí pistas eh eh ha desaparecido vale y que hago con esto no puedo entrar aquí me cago en 10 va a entrar eh despreciativo vale pues ahora no sé yo qué hacer aquí pero a ver se supone que esta es la casa ¿no? y voy lo que pasa es que también es de noche no sé si es que no voy a esperar a que sea de día ya está vale tío yo no sé aquí me has perdido vale el mercado es esto vale nada esta es la casa tío gente está al oeste es esta pero no puedo entrar gente no me deja entrar ah vale que a lo mejor es esta puerta tú espérate no 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 es esta puerta ¿por qué no puedo entrar tío? será a lo mejor por ahí espérate no sé no sé vete a cagar esta la has hecho tú perepe no puedo entrar tío vamos a ver es que puede que puedo preguntar está cerrada a los desconocidos dice aquí ah me tengo que disfrazar me tengo que disfrazar armario pero yo no tengo nada automano ese ¿no? tendré que comprarlo ¿no? hombre podríamos hacer algo parecido ¿no? ah pañuelo tomado no tengo nada a ver con un pañuelo tomado no no hacemos nada espérate yo con esto no doy el pego ¿no? 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 tampoco estoy prestando atención vale gracias vale vamos a comprar un traje automano a ver cómo va a ver este señor señor vale este lo he visto yo en la tienda vale a ver aquí vean vendedores aquí aquí vendedores de ropa vale a ver dónde está a ver me sale por aquí ¿no? es este vamos a ver no sé si usted tendrá un traje automano así como este no sé si tengo que llevar el turbante ese de mierda o no no espera ese turbante de mujer ya han despedido a Fofo Homos y ahora es fotógrafo así y le gusta a razón vamos a ver podría ponerme este no, eso de mujer y este de hombre ¿no? me voy a comprar este a good choice a good choice indeed me he perdido aquí ¿no? hola señor ¿qué tal? ¿no? espérate ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? vale no pone nada de disfraces ni nada pero vale es que ese turbante no lo tengo tío ¿la no doy el pego? vale es que me pondría el simbolito de disfraz ¿no? ¿no tendría que llevar la llave o algo? no señor vale vale vamos a ver lo de esto estamos trabajando en la casa requisada cercana al Old City Bridge hay una casa requisada vamos al puente mirador mirador poste de los cuchillos es que no sé dónde está la casa requisada vamos a ver ¿dónde está la casa requisada tío? esto es el cuartelillo ahí va lo de los postes vale esto es una casa vale a ver estará en el otro lado del puente por el otro lado vale vamos a este lado a ver mirad que pedazo de cañón vale esto era el café aquí está John ¿no? ¿está ahí John? ¿o no? ¿esto qué es? no es John ¿no? hostia ¿dónde está la casa requisada esa tú? bueno gente no sé dónde está la puta casa esa tío de los cojones es que como no puedo correr así vale me marca que él es el policía ¿no? ¿o qué? ah no es John vale ¿cómo pregunto yo esto tío? me estoy volviendo loco con el caso me gusta me gusta ah No sé qué hacer Bueno, esto debe ser La casa revisada debe ser esto, gente Ya está Claro, esto no tiene nada que ver Esto ya está Una guila con las alas extendidas Vale, y esto no nos dejan entrar Está cerrada lo desconocido, gente A ver Supongo que me llega a que vestir, tío, pero No sé, tío Vale, pero es que este no vende gran cosa tampoco Este que vendía No te pierdas Atuendo informal africano Soldado a la marina Científico despistado La más elegante Otomano de clase alta, cuidado Da igual, yo lo compro, tengo pasta Atuendo base Este lo tengo, ¿no? Lo tengo otro color Si me pongo una barbita de esta Es que mira, mira Me falta poco para el... ¿Veis? A la derecha Para el disfraz, ¿no? Con esto aparento más ¿Veis? Esa no, tío ¿Cuál he escogido? Ah, vaya, que la tengo puesta ya, ¿no? A ver No, tengo que llevar esto puesto Esto da menos Esto da más, gente Vale A ver, pero espérate A ver si me da más el... El... No Este, así Vale ¿Dónde está el otro? Este Está igual, ¿no? Sí Este tiene menos, creo, ¿no? Menos disfraz Por así decirlo, ¿no? Vamos a ver si esto furula Esto no va, gente Aquí no puedo entrar Voy a tener que cambiar de misión Porque no podemos hacerla No, no, no sé Bueno, no sé lo que tengo que hacer Realmente Vale, voy a preguntarle ¿Dónde está el cuchillo? Es que este no dice nada Vale, no tengo nada para analizar Tengo una llave que no sé que abre Eh... No sé No se me ocurre nada Vamos a poner el chivo espiatorio Y... Ya está Porque no... No sé Es que estoy atascado No... Es que me pone aquí Marcar Vista Hablar con gente Pues es que no puedo dejar hablar con nadie, gente Eh... No sé, tío Y es que marco aquí así Y es que no me sale ni una pista Ni nada Y es que no me sale ni una pista ¿Sabes algo sobre esto? No hay nadie se preocupa sobre esto Entonces, ¿por qué debería me preocupar sobre nadie? ¡Ajame, por favor! No hay nada que se encuentra entre mí y mi compañero y mi compañero, excepto la absence de conocimiento Prega alguien más Es hora de ver tu quién, qué y qué, Sherry ¿Quién estás preguntando sobre qué y vestir como qué? ¿El quién, el qué, el cómo? ¿Qué dice esto? ¿Se le ha ido la pieza? A ver... Bueno, a ver... El chivo expiatorio Lo del carnero Vale, ¿dónde es esto? En las ruinas que hay en el bosque Al oeste del cementerio Ruinas del bosque al oeste del cementerio El cementerio está por aquí Era por aquí, ¿no? Ruinas del bosque La marca había todo ahí Vale, vamos a ver este Y voy de otomano ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, luego me cambio Vamos a ponernos este guapo Sí, pero quítate eso No, muchacha Ay, no, arruinas ahí, ¿no? Goliat, doble Han hecho aquí una casita El elefante era Goliat A ver si vemos dónde está... Ah, aquí no Aquí es Vamos a llegar al destino Ah, voy a hacer un piso Gente, me estoy mirando Vengo yo Vale Vale Ven,elly... Real, voy a hacer un piso No, más Gracias, yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Voy a examinar esto primero. What a waste. ¿Dónde está el 3? Vale. Vale. Y la mano también. La prensa dijo que vino aquí para parar el ritual. ¿Has hecho, padre? ¿Vale? Madre mía. Vale. Vale. Vamos a tener que leer primero. Se ha arrestado a 4 personas. Tres son mujeres vestidas con túnicas y máscaras de animal. Y la cuarta un sacerdote. Se ha acusado sospechoso de robar y descortizar a un carnero en las minas que hay en el bosque. La víctima ha solicitado que se identifique quién en concreto robó el carnero. Se adjunta la declaración de todos los involucrados. Esta es la declaración de la víctima. La nudo era el mejor carnero que nunca he tenido. Era muy fértil. Cargaba contra cualquier cosa que fuera roja. Pero por lo demás era más manso que un gato. Yo estaba adentro cuando me lo robaron. Para cuando corrí afuera se habían ido. Pero vi que el ladrón llevaba máscara. Tengo que saber quién lo hizo. Por favor, dele el caso al señor Plácido. Con solo echarle un vistazo a su ropa, supo que mi vecino estaba organizando una sala de juego ilegal. Estoy seguro de que resolverá esto en un periquete. Vale, aquí están los cuatro. El sacerdote sigue algo alegre. Fue a las ruinas con la intención de salvar a esas almas descarriadas y poner fin a su abominable ritual. Me las encontré danzando y me escondí en los arbustos. Para reunir mi valor, claro, no vi carnero alguno. Cuando una de ellas tropezó, le oí de un resoplido y advirtió en mi presencia. La que se cayó, me ató. Y la otra, la de la máscara de león, me obligó a beber vino. Vale. Vale, a ver. La tercera no sé dónde estaba. Ahora vamos a ver lo de... Podemos ir leyendo mientras hacemos esto, ¿no? Ve, a ver. Lo del vino. Aquí, a ver. Vale, decía, a ver... La que se cayó Me ató Y la otra La de la máscara de león Me obligó a beber vino Vale Solo dice la que se cayó Hostia Pues hay varias Vale Tenemos tres opciones ¿No? O dos Ah no, no Solo hay dos Pensaba que Claro, que esta no la había visto antes Tenemos que saber Cuál es la que se cayó Vale La mujer de la máscara Del buey verde Cogea La mujer de la máscara Del buey verde Cogea No podría haber robado La cabra Ni a un Joder, todavía me están llamando Tío Y no se toma por culo Ya Spam de mierda No podría haber robado La cabra La cabra Ni a un que hubiera querido Me torció el tobillo Durante la danza Fue el sacerdote El que nos trajo el carnero Puede Que ahora parezca un santo Pero bien que quería unirse A nuestro bacanal Vale, la máscara del buey cogea La del león rojo Tiene un gran cardenal En un costado Rompí un ánfora De un vino carísimo Por culpa de ese carnero Probablemente tenía la rabia Pájaro Debería haber sido Lo bastante sensata Como para no robar Ese animal del demonio Ya me he cansado Esta es la última vez Que partimos en estos rituales Bueno Ya tengo tres amantes Madre mía Nos reunimos para practicar Un ritual que haría Que los hombres nos desearan Por encima de todo Estábamos avanzando Cuando nos hicimos cuenta De que alguien Nos espiaba Desde los arbustos Era el sacerdote Ordené a las otras Eborracharlo Nadie tenía presencia De nuestro ritual sobrio Porque es un insulto Al dios del éxtasis Ah Lo del carnero Fue responsabilidad De león Traerlo a las ruinas Pájaro negro Vale Joder tío Ya van tres veces Que le he colgado ¿Eh? No me cagaré en todo ¿Eh? Va Voy a salir Creo yo A ver Porque si no Otra vez tío Voy a matar a la mierda Un segundo Voy a tirar la mierda Y Yo Me Yo Vale, gente, vengo ya Venga, es que era el de Amazon Es que me está Como llevan el Bueno, que salía un número de Barcelona Claro, porque se ve que es la central O no sé qué historia Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya Es un Logitech El Tiro Special Edition O algo así Creo que sea Voy a abrir la caja Y no Me enseño la Vale 80 pavos Va a costo a 37 El G502 Lleva ahí como para meterle pesas Lleva pesas y todo Para si quieres más peso o menos peso Vale, y lleva un montón de funciones Lo que es lo que es la rueda y todo Lo que es la rueda y todo La rueda creo que puedes poner para los lados O sea, pues tiene como pulsaciones para los laterales y todo Puedes ponerla también Que vaya así como A trompicones o que vaya súper rápido O sea, tiene un montón de cosas Y bueno, está muy recomendado este modelo Es gaming Es especial gaming Y la especial edición Lleva bueno con los colores También los colores Las historias Está bien, tío Bueno, ya lo veréis Ya lo veréis, no Ya lo sentiréis Vale, vamos a ver Eh Pues me ha costado 37 El Normalmente ese Ese ratón vale 80 pavos Estaba por rebaja de Black Friday A lo mejor lo puedes encontrar más barato En 50, 60 Pero bueno, 37 yo creo que Un ratón gaming Como ese Yo creo que marca y todo O sea, yo creo que está muy bien Vale, vamos a ver esto Porque me estoy haciendo un lío Con lo de las tías estas ¿Un poco sentiremos si juegas con mando? Sí, bueno Pero para cuando juegue Algún juego como este También lo puedo jugar con teclado Y ratón O cuando juegue el Pathfinder En algún día de estos O para el día a día Yo qué sé No me agobies Eres peor que mi madre A ver Vale El del buey Este Bueno, madre mía Madre mía ¿Esta la has hecho tú? ¿Perepe? Aquí con las huellas A lo mejor podemos sacarlo De que era coja o algo Puede ser Ya que voy a ser Bueno, madre mía Para acertar esto Vamos a flipar aquí Vale Esto es que pillaron al sacerdote, ¿no? Joder, pero es que Hostia, esto es muy difícil, gente Madre mía, madre mía Bueno, hay que deducir cada una Donde está Para sacarlo todo, tío Vale, aquí no Vale, esto es el final Aquí no hay nada No sé si tiene algo que ver Que esta está a la izquierda Está en el centro Y esta a la derecha Eso ya no lo sé Yo creo que no, ¿no? Tenemos cuatro cosas, tío Vale Lo de la ánfora Es esto, ¿no? Vale, esto a lo mejor Lo podemos sacar Espérate Durante la danza Se esdorció el tobillo Durante la danza Entonces a lo mejor Es la que estaba sentada, ¿no? A ver Güey verde Pues si estaban aquí Medio bailando Espérate, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí estaban danzando, gente Pues el güey verde Sentado, ¿no? Ahí Vale Y... ¿Fue antes o después De los dolores? A ver Bueno, esta dice Que el sacerdote Falta la recompensa De Zask Esta sí Vale O sea, te puedo pedir ayuda A ver si me desconcentro Bueno, aquí no sé Cómo lo voy a hacer Esta de aquí Puede ser que mandase esta Porque si esta tenía el pie torcido Creo que sí Ni puta idea Vale, lo de la ánfora esa Rompí una ánfora de vino carísimo De granación del león rojo Por culpa de ese carnero Según, bueno, según lo que dice Vale Vale, hemos dicho El león rojo Está puesto, ¿no? León rojo Y luego aquí Vale Estamos danzando Cuando Ordenar a las otras Emborracharlo Ah, esta es la que ordenó La del pájaro Esta La del pájaro Gente Esta, vale Pues ya estaría, ¿no? Me ató Y la otra Además que la león Me obligó a beber vino Cuando una de ellas Tropezó Ah, la que se cayó Debe ser la que coge O la que estaba La de wey, ¿no? Vale, a ver A ver si saco esto a la primera Vale, esto sería Según las declaraciones Gente Vale, pero ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo confirmar esto? ¿Por qué me pone a salir ahora? ¿Está mal esto? Está bugueado, ¿no? ¿O me falta algo? ¿Me falta un punto por poner o algo? Sí Me debe faltar alguno Me falta algún punto Ah, el principio El carrero este Vale Vale A ver Pájaro debería haber sido Lo bastante sensata Como para no robar Esa animal Vale Le he hecho la culpa A pájaro Aquí Esta dice Que nos lo trajo El sacerdote Ah, lo del carnero Fue responsabilidad De León Traerlo a la ruina Vale Es que aquí Le sale la culpa Una a la otra ¿Eh? Bueno, por deducción Vamos a ver Por deducción Si aquí está la del León Y el buey Debe ser la del pájaro La que está puesta Por deducción Porque es la otra A ver Pero claro Si es así ¿Qué tiene que ver Esta con el No sé Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a darle Ah, mira Pues sí Lo ha acertado Exacto Es la tercera Por eso lo he dicho Acertado 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 Vale Vamos a la policía Policía Hombre Ahora es que Le he hecho casa Pero Bueno Lo de leer bien Los documentos ¿Sabes? Como buen Investigador privado ¿Qué te crees? Enhorabuena No ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Bueno Bueno Diciendo Scapegoats Yo le he hecho Enhorabuena El La 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 Ah, que me da otra Eh, vale, sí Sí, porque tenemos la otra misión parada, ¿no? No sabemos cómo continuarla ¿Se trata entonces de Plácido? ¿O Plácido? ¿No lleva tiempo? Plácido Cuéntame lo que sabe La Colomina Sivo expiatorio, caso completado AVEGEANDO Bueno, a ver dónde está el despacho, no sé dónde está ¿Pulice? Archivo, inspectores, ¿será aquí? ¿Puedo preguntarte una pregunta? Sorry pal, no no, 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 que solo quería entrar aquí ¿Es esto? No, pero esto no es, tengo que abrir una puerta, será un despacho como del sheriff, ¿no? Bueno, del sheriff El jefe de política, vale, a ver, este Plácido, Chief Inspector Plácido El despacho de Plácido, mira John, que auto está ahí, le dirá el tío ¿Qué pasa? Falta un arma aquí Vale, cilindro de seis disparos, arma honoraria Vale Cajita de rapé Esto no es Cordona Crónico, mayo de 1877 Redada policial a La Colmena Ha muerto el apicultor Para el inspector de policía, Luciano J. Plácido La noche del 13 de mayo, terminó con un tiroteo, un incendio, compañeros muertos y la etiqueta de héroe Después de una investigación de varios años de duración, el inspector Plácido lideró a su equipo en una redada para poner fin a las operaciones del infame apicultor y de su sindicato del crimen, La Colmena La redada se produjo en el más grande de los almacenes de la banda, conocidos como Apiarios en Miners Inn Aunque la operación estaba planeada concienzudamente, la policía se encontró con muchas hostilidades y se vio superada en número, la banda incendió el almacén, emboscó a los agentes e inició un tiroteo Varias fontes nos confirman que el inspector Plácido consiguió arrinconar al apicultor, que murió como consecuencia de su intento de huida del almacén en llamas Como resultado de la operación han ascendido a Plácido al puesto de inspector jefe, le damos la inhorabuena a nuestro héroe y estamos ya preparando una entrevista exclusiva para el gobernador que incluirá una declaración oficial sobre estos acontecimientos A ver, ¿qué dice aquí? El apicultor El apicultor Los límites solo aman a los monarquistas El apicultor 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 No hay archivos del apicultor Mensaje del jefe de policía Ya hemos hablado de esto Antes sabes bien que no puedo permitirlo Eres indispensable para este departamento, Plácido Lo siento Pero no contemplamos tu jubilación Te necesitamos más que nunca La ciudad te necesita, piense en ello Jefe de policía Donovan y que haces en el hospital que te ha pasado algo a ti en familia está de visita en la caja está un pedazo de caja es algo más por aquí no veo nada más no veo nada más este ya lo he hecho estoy visitando a la psicóloga ah, vale, bien, eso está bien yo la verdad que tendría que ir para tratármelo de la ansiedad pero bueno, es que no sé qué decirle sinceramente, porque la ansiedad me vino así sin ton ni sol y no sé, tío ah, pues no veo nada más aquí no sé si preguntarle a... a ver el jefe de policía dono los archivos del caso del apicultor no están por ninguna parte o quizás sí estarán por aquí pruebas, evidencias, así que cada dos semanas es que hay de visita vale, mola la verdad que tendría que ir porque no he ido nunca, tío y no sé lo veo, me ayuda a tratarme bien la ansiedad ah, mira, aquí ahora tener esto activado hay varios sitios donde podemos buscar casos antiguos nada relacionado con la colmena vale y la del libro documentos de investigación novelas de... ¿qué? de aventuras huellas dactilares marcos suelto este podría ser puede haber una caja ahí secreta caja fuerte nueva sin usar bien fijo nada detrás vale, creo que lo he visto todo pues sería el cuadro este ¿no? aquí el igual veamos ¿qué es esto, tío? ¿una oreja? ahora ahora eso es odio para decir al menos colección de artículos sobre la colmena una colección de artículos tanto de tirada local como nacional todos mencionan a la colmena y a la apicultura y están ordenados cronológicamente el inspector jefe Placido Placido lleva años reuniendo información sobre esta banda mayo de 1875 exclusiva un nuevo sindicato del crimen toma cordona en el 76 de enero están zumbados los excluidos contrabandistas de armas de la colmena abastecen a las nacionalistas irlandeses octubre del 76 el misterio del avicultor todo lo que sabemos del líder de la banda clandestina bueno a ver mayo del 78 corrupción policial un agente revela la verdad junio del 78 es el fin de la libertad de expresión la policía embarga un periódico independiente febrero del 79 la colmena vuelve a clavar el aijón cinco civiles muertos tres heridos abril del 71 periodista el cordón a crónico desaparecido no nos caerán promete el editor diciembre del 79 retiran los cargos de corrupción policial un pariódico especial ajá 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 que de Watson a ver notas sobre el apicultor parece las notas de plácidos sobre el apicultor en la última página pone Beatriz Queen los registros del ayuntamiento mencionan Miners Inc 1877 el mismo año y el mismo distrito que el tirote lleva todo este tiempo delante de mis narices recuerdo irresistible notas sobre el apicultor esto habrá que mirarlo en los registros pero de aquí ¿no? sí, ¿no? ah, vale esto es vale lo reto te yo esto pero ¿qué pasa? ¿no me la puedo llevar? ahora me llevo la oreja una oreja en un frasco de formalina que he encontrado en el despacho de Placido vale por cierto voy a hackear la Play 3 cuando cobre y adivina qué juego le instalaré ¿se puede hackear la Play 3? vamos voy eh, pues no sé qué juego vas a instalar no tengo ni idea o ahora mismo no sabría no sé ¿algún Reset? eh espérate me he quedado vale tenemos que ir a los archivos ¿no? está por aquí el Pokémon dice el hígado ahí tú huevos ahí vale aquí investigamos ¿no? vale no está solo el apicultor Beatriz Queen pone claro si es que lo pone hostia lo pone aquí hostia pone los registros del ayuntamiento si gilipollas soy media hora después gente vale bueno esto lo editaré luego gente lo editaré luego para YouTube porque ¿dónde está el puto ayuntamiento? ¿es esto? ¿esto? ¿es la entrada? a ver ¿es esta? ¿la entrada? ¿dónde está la puta entrada? ¿es entrar aquí al ayuntamiento tío? espérate que esto es la plaza claro es que esto es la plaza tú vale vale es esto ¿no? lee patino me cago en la leche ah vale ¿dónde está los archivos aquí? ¿entrará yo? hostia quita coño ¿dónde están los archivos tío? a ver es que esta señora está limpiando a ver no puedo por ahí a ver jefe archivista entra coño ahí vale ¿dónde están los archivos? a ver aquí ya si quieres ¿dónde está la entrada? ¿dónde tengo que ¿dónde está tío? hay vale que puedo pasar por aquí y es que he visto la señora esta y pensaba que no podía pasar perdón 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 me pensaba que me bloqueaba el paso perdón 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 vale a ver distrito miners periodo periodo hostias eso que siglo de gente el 19 británico registro profesión ala a la primera a la primera coño a la primera claro pero es que estaba mirando el archivo equivocado joder mira en la policía lo digo para los que lo veáis luego editados mira en la policía y luego mirado en el en el periódico y claro si se te lo pone bien claro archivo del ayuntamiento queen beatrice compañía registrada de 1877 documentos para su disolución presentados en enero de 1880 vale propiedades registradas a su nombre almacén en minas en vendido en febrero de 1880 destilería en minas en clausurada en febrero de 1880 una almacén una destilería villa en gran saray subestada para causas benéficas en marzo de 1880 almacén en minas en venta situado en clay street cerca del stefensson bridge que cruza al silberto es una pista ese almacén es que está en venta quiero decir vale la propiedad vale tenemos que ir a la propiedad esta ¿no? hay varias propiedades pero habrá que buscar la última que es la que está en venta bueno en minas está en clay street cerca de stefensson bridge y cruza silberton vale este puente no es gente pues tiene que ser este puente tampoco este es stefensson bridge este puente es gente vale clay street aquí es con la calle que había dicho que haya dicho que haya dicho cerca del stefensson cerca del puente que cruza silverton silverton silverway será esta ¿no? lo ha dicho silverton es que clay street espérate que el clay street va a por acá bueno pero es que ha dicho que estaba cerca del puente o sea si está cerca del puente tiene que estar aquí a ver marca ahí que nos vamos aleluya 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 por fin por fin gente por fin dios cuidado señora señor niño vale vamos a viajar rápido hasta aquí ¿no? para ir hasta ahí manera de ser tenemos poca cosa vale friman gracias por pasarte tío yo a ver si terminamos esta parte y ya pues lo voy dejando ya también tengo que editar el vídeo y todo para mañana el de hoy de youtube lo he puesto a las dos ahora tengo que ir al puente restaurante zona norte de silverton Esta banda sonada El juego está guapísimo Me encanta, tío Digo que la banda sonada Me encanta y de repente se quita la música Me encanta eso Vale, estoy aquí Vale, para la izquierda ¿Será esto el almacén? Espérate No sé, tendremos que buscar una especie de almacén Esto podría ser Podría ser esto lo que hay aquí Espérate, esto no Esto, esto, esto de aquí Me encanta esto Que todo el mundo diga que está cansado Que soy muy rico, que no sé qué Yo creo que debe ser esto, ¿no? ¿Pero cómo entro aquí? Está por aquí Almacén de Queen, vale Ahí estamos ¡Hostia! ¿Que hay que pelearse? ¡Emboscada! ¿Cómo ha estado Nacho? Bien, lo último que sé Bien Pero les ha gustado que hubiésemos podido hacer Un poquito de sigilo y tal Porque no sé para qué me sirve el sigilo aquí Si me ve todo Dios O no, no sé Recarga Eso es Dale, dale, dale Ah, no ¡Estáte quieto! Acabo de la leche que me la voy a cargar Venga Recarga Venga A ver Si así agachadito no me No me pillan No, sé que van saliendo por todos lados, ¿no? Sí, vale Es que esto, lo de agacharte aquí No lo veo sentido Coño, qué casualidad que me pilla recargando Hombre Ay, coño Van a matar, ¿eh? Joder Hostia, ¿en serio? No, no lo mates ¿Pero qué haces? Le pegan toda la chola, tío Le pegan toda la chola sin querer, gente ¡Ay! ¡Ay! Nada, voy a morir aquí, ¿eh? Esto, cuidadito, ¿eh? Me cago en this Que no falla ni uno ¿Quieres parar de tirar cuchillo? Que no te puedo disparar Ahí estamos ¡Atomad por culo! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Bofetón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cole, cole, cole! ¡Te quito el sombrero! ¡Y! ¡Toma, calvo! ¡Ay, ay! ¡Ah, recarga, tío! Es que ha pasado, tío No me he enterado Ha salido una notificación en Una alerta, gente Pero no me sale nada aquí en En el La fuente de actividades Habrá sido de YouTube Como no me he dado cuenta Habrá sido un follow de YouTube o algo Sí, porque no me sale nada La toma por culo ¡Ah! ¡Hostia! Media hora pegando tiros Trenicia y Fofo te han dado un hit Reset, reset ¿Recuerdas ese príncipe persia Que te pasaste hace tiempo? O sea, está guapo Eso está bien Para jugarlo en la pleta ¡Hijo de puta! ¡Me cago en 10! Bueno, ya me han dado hits Voy a tener que hacer reset Es que te dan Aunque esquives aquí Esto no es como un soul Es que le das al esquive Pero te dan ¿Esto qué es? Vamos a ver Ah, que tiene un antifaz De eso Vale Digo, hostias ¡Ah! Maldito bastardo Me están acuchillando ¡Loco! ¡Yas! Que tengo un tío Que pegándome cuchillazo ¡Me cago en 10! ¡Ven aquí, gilipollas! No, no vengas No vengas No vengas Dejate el cuchillito ya Asqueroso Toma Me quedan dos balas nada más Hay que recargar esto ¡Oli, oli! Vale, tira otra vez Dispara otra vez Eso es Ah, vale No le doy Estupendo Vale, le he quedado aquí Ahora sí Vale Es el nuevo, ¿no? ¿No lo viste? Toma Este me pone de los nervios Ojo Te voy a matar, ¿eh? Cabrón ¿Te puedo dar directamente? A ver Si le puedo dar No, no le puedo dar Ah, sí, sí, sí Me cojones Vale Vale Voy a recargar Mientras que este está así Olí, olí Eh, te ha dado la vuelta, cabrón No ¿Qué haces? Vale, tío No me fastidies John Wick Si John Wick Pelear así No habría más De una peli Ja, 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 ja Ya, ve Vale ¿Y ahora qué? Almacén 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 de Queen ¿Qué hacemos aquí? Vale No hay nada aquí, tío Ah, vale Mira La colmena Digi Vale Han estado ocultando pruebas Quemando pruebas A ver Papeles quemados Good job Eh GGS Good Game Porque no lo sepa Buen juego Ovillos de lana Que malos documentos Prepara la mercancía Yo me encargaré del apiario Este envío será el último Si llegas a tiempo al barco Cuidaremos de ti Si no Estás solo El apicultor ¿No? Nota manchada No puedo prescindir De hombre a algún local Estoy demasiado ocupado Recogiéndolo todo Como tú El jefe se ha vuelto blando ¿Para qué cerrar el negocio Cuando tenemos la isla en el bosío? No lo veo sentido ¿Y lo de las cartas? Es la primera vez Que nos contacta directamente Si era un idiota Si lo traicionara Pero no pienso irme Aquí hay ganancias fáciles Con Colmena o sin ella Vale Hola Salsas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí GGS Como decir Buena partida Buen juego Bien hecho Vale Las letras son Del inglés Es Good Game Que significa Buen juego Buena partida Pero aquí ya lo empleamos Pues cada vez que hacemos algo bien ¿No? En el juego Por así decirlo Por ejemplo Cuando hacemos un soul Pues cuando matamos a un jefe ¿No? O algo así Vale ¿Qué hacemos aquí? A ver No te mancha Vale Aquí Vale Este se puede analizar Gente Se puede restaurar Vamos a ver Vamos a restaurar esto Vale Parece sencillo Parece sencillo Solo tiene dos componentes Vale Por ejemplo Este A ver Este Y este Vamos a sacarlo Pues lo ponemos en negativo Eso es Ponemos esto aquí Vale Y ahora ponemos aquí Es que tendría que sumarle dos Es que tendría que sumarle dos A ver O negativo O negativo O puede hacer algún multiplicado O algo de eso Con estos Por ejemplo Bueno Pero no me la juego así A ver Vale Metemos otro de estos Y otro de estos Como le doy otro más No puedo darle más ¿O qué? Espérate Aquí vale Vale Ahora sí Aquí ya tenemos el 6 Preparado Menos 6 Y ahora este Solo tengo una combinación más O sea que Tengo que sacarla con Hostia Lo que pasa es que tengo que hacerlo en negativo Vale Que al final Es que he dicho yo Que iba a ser más fácil Va a ser más difícil Eh Vale Si lo convierto en negativo O no Ahora no puedo sumarlo Si puedo darle esto también Vale Sumo uno Como este Vale Y este aquí Y este aquí Let's go Es complejo este serlo No está bien Está bien A mí me gusta más En otras situaciones Pensar que Gigi es Gran gilipollas Hostia tío Pero eso sería Que todo el mundo Me llamaría así ¿No? Cuando me tiran un Gigi ¿No? Ay Dios Vale He conseguido restaurar Algunos fragmentos Cera de abejas A Valen 50 cajas de hilo A Dublín De panales De Tesaló Ya 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 Pero tío Que estaría guay También Vale Y ahora esto ¿No? Vale Pero esto es Aquí puedo hablar con gente Ubicación Al barco Que tenemos que ir al puerto Tal vez No sé si habrá algún rastro Con esto Rastro He dicho Rastro Me encargaré Del apiario Es que viene la mano Ah espérate No sé si lo mira todo Allí arriba Yo creo que sí Por ejemplo Cuando te encuentras a un cheto En una parte multijugador ¿No? Gigi De azo de cabrón Gran gilipollas ¿Qué has dicho tú? Gran gilipollas Me has dicho lo mismo Vale No sé si tengo que buscar Un puerto Gente O algo Sinceramente No tengo ni idea Otra misión Que no tengo yo aquí Y otro caso Que no Estoy un poco perdido No sé si es que No termina de explorar Podría ser también Que no termina de explorar Podría ser La única que tiene Algo es esto Tiene que ser localización Tío Y hablar con gente Pero con quien hablo Tío Si aquí no hay nadie Están los caballos El aviario Claro que tenemos que encontrar El aviario ese también Ya pero donde está El aviario No lo sabemos Ah dentro Dentro no hay nadie Ese es John Es que en este juego Tenemos como una doble personalidad Doble personalidad Como un amigo imaginero Lo llama él Que es John Que es el que le ayuda En sus divagaciones Al avogado Abogado Abogado ¿Dónde estás abogado? ¿Dónde estás abogado? Sal ratita Quiero verte la colita Abogado No, no voy a picar No, no voy a picar Vale, no sé dónde ir Ahora mismo si me ha perdido Agueduc Tiene que estar aquí Todo en Minersend O sea Lo que es El apiario Y todo esto Tiene que estar aquí Vale Pero esto es Miners Row La calle Pero es que no sé dónde Mirar Ahora mismo Yo me cargaré De la piel Este envío será el último Si llegas a tiempo Al barco Cuidaremos de ti Si no estás solo Pero esta es la que acabo de No, la nota manchadas Estos son los papeles quemados Vale Abejas avalen Cera de abejas avalen Paneles atesaló Vale Pero esto Puede ser alguna pista esto De dónde mirar Pero es que no veo sentido A ver A Dublín No voy a llamar No sé cómo hacer esto Cera de abejas avalen Algo de valen No sé Valencia Ahí Dios A ver las zonas No, no sé No sé, tío Dublín Tesalónica Tesaló Yo ahora tilde ahí Tesalónica, ¿no? Eso es de Grecia Es que no veo Mucho sentido Del papel quemado Este, tío No sé si entra otra vez A ver si me dejaba algo Puede ser que me haya dejado algo Vale Salsas, tío Xavi Nos vemos Esta tarde seguramente Haga algo más También Porque tengo la tarde libre Voy a ver si Ahí había algo más Y no lo he visto Gente Aquí Espérate Puede ser Méralo Le he dicho yo Que había algo más Ah, vale Vale Medían armas Dentro de los Cajones de lana Vale, sí Pero no se me ha actualizado Nada más Vale Vale Pero tú sabes Esta Esta la Lo has hecho Por saber si me estoy pasando algo Este no lo has hecho Vale ¿Alguna pista? ¿Me dais alguno de los que estéis ahí? Y no, chau O sea Digo Quiero decir Si tenéis alguna sugerencia De dónde podría buscar O qué hacer O tal Este juego Me mola jugarlo con vosotros Pero no participáis casi Solo Esperenme Porque se lo sabe Porque lo está jugando Y se lo sabe Pero los demás No me decís nada No me decís Oye, pues podría ser esto Podría ser lo otro ¿Qué ha sido eso? Sí Sí, ya se ha venido Que a ti te gusta ayudar A ver Pues no sé Gente Ahora mismo estamos un poco perdidos Aquí Otra misión que estoy dejando aquí Estancada Porque no sé dónde tengo Supongo que tengo que ir a la A la A la A la piario Pero es que ¿A quién le pregunto sobre la piario? A este señor ¿Puedo preguntarte una pregunta? Tú no sabes nada de la vida Llegué conmelo ¿Habrá que investigarlo en el ayuntamiento? ¿Registro o algo? No sé Para que me dé la ubicación O algo A ver Puede ser, ¿no? A ver Espérate A ver Sí, porque esto es Por aquí pone Cuando te sale El simbolito A lo mejor es que lo puedes buscar No, te tiene que salir Para buscarlo Te tiene que salir, ¿no? Te tiene que salir el simbolito De búsqueda De De archivo Es que Aquí parece solamente Estas son las principales No Para estas no hay relaciones De De pistas Es que la única marcada Es esta O sea, la única que lleva pistas Y cosas es esta A lo mejor tengo que encontrar En la piario Paseando Yo que sé Voy a leer Lo de Las cuatro cosas que había Almacén en Minesken Destilería Y villa en Gran Saray No sé Una destilería O una villa En Gran Saray Una villa Pero vete tú a saber La villa La nota La nota está No se puede hacer nada más Con todo eso Tenemos que decir Donde está el apiario Eso seguro Seguramente Digo yo No sé Otra cosa no la veo Voy a ir para Abajo Y a ver si me encuentro algo Y ya está Para abajo Para acá A ver si no Se ha encontrado algo Por el camino Y de paso a lo mejor Se bloquea Mira La ubicación Manzana Del antiguo almacén Eh mira Aquí hay policías Buena mierda Poli Vale Vale Cállate ya No seas pesadito Anda mira Me ayuda este Me han dicho Que puede encontrar El apiario Al oeste De Wiggins Street En la zona Es que como estamos jugando En difícil No te sale nada Pues ya es tú Este tío Que está aquí en la esquina Me han dicho Que puede encontrar El apiario Al oeste De Wiggins Street En la zona norte También me han dicho Que me mantenga alejado Vale Al oeste De Wiggins Street Vale Al oeste Aquí Wiggins Street El apiario ¿Será esto? Bueno Esto No Esto es una antigua vía O sea El apiario Debe ser esto verde ¿No? O sea Aquí Sobre el apiario Donde está Lo de las colmenas De abejas ¿Será ahí? ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos cerquita ya A ver Pero Se tiene Se llega por abajo O bueno, por aquí también puedo llegar A la izquierda Ah, espera, no puedo ir para la izquierda Eh, hola Vamos a por aquí arriba Las gallinitas A ver Por aquí debe ser Por aquí, por aquí, por aquí debe ser ¿Y esto qué rico? ¡Qué hambre! Esto debe ser, ¿no? Por aquí, ¿no? El apiero está situado a lo este Ah, vale Ah, me salía en amarillo la brújula, ¿verdad? Ah, no, es lo que yo he marcado Vale Debe ser ahí arriba, ¿no? ¿O es esto ya? El apiario Ah, aquí está lo de las colmenitas, ¿veis? Cuidado que si no llevas traje te van a picar, hombre No, no Uy, qué carita Sombrero torcido Esconde la oreja faltante Uy, gente, que tenemos nosotros una oreja Ojo Ojito Tabaco picado Aficionado al rapé Ah, el rapé es un tipo de tabaco Vale, vale Ya me ha extrañado a mí Digo, no, no creo que fuese comida Lo que habíamos visto ahí En el despacho del inspector Abones enrojecitos Picaduras de abeja Vale, pistola-revólver de seis disparos Vale, pues es la que faltaba también En lo del inspector Parece que es él El hombre malhumorado gruñón y en la cincuentena No está muy contento con mi intrusión Tiene restos de tabaco picado en la ropa Y picaduras de abeja en las manos Aparentemente ha estado cuidando de las abejas en el apiario Desde hace ya algún tiempo Esconde que le falta una oreja y lleva el revólver de placido El comlenero no es otro que el inspector jefe placido Que emplea la temible reputación del apicultor Para mantener a la gente alejada Y apicultor El hombre malhumorado gruñón y en la cincuentena No está muy contento con mi intrusión Tiene restos de tabaco picado en la ropa Y picaduras de abeja en las manos Aparentemente prefiere llevar una vida de reclusión Que le permita cuidar de las abejas Y manejar los hilos del crimen desde la distancia Esconde que le falta una oreja Y lleva el revólver de placido El comlenero no puede ser otro que el infame apicultor Lo que significa que la cosa no terminó bien para el inspector jefe Placido ha de estar muerto Hostia, ¿este cual puede ser, gente? ¿Puede ser que sea el mismo placido? No creo, ¿verdad? No tiene sentido, ¿no? Para mantener a la gente alejada No creo, no sé Yo creo que será el apicultor, tío Ah, yo le voy a dar al apicultor Espero no haberme equivocado Además como Si fue Ese placido Va a guardar Su propia oreja Dentro de Formol En su Despacho Yo creo que lo tiene como trofeo el apicultor Por favor Turn around And walk away Now Very well Sergeant Stark Will want to take over from here Yeah, yeah Now get the hell out of my B-yard Vale Me han dicho que voy a encontrar el apicultor Vale, esto ya está La descripción Y el destino de Placido Vale, he averiguado que le ocurrió al inspector jefe Placido ¿Qué hablo con Stark? ¿No? Digo yo Está un poco lejos, ¿eh? Podría haber aquí un viaje rápido, ¿eh? Vale, creo que le voy a ir dejando ya, gente A ver, es que Me pica la curiosidad Sí, la A es de apicultor, sí La firma Ya, voy a hablar con Stark Ah, vale Inspector jefe Era para otro lado, ¿no? Inspectors No Vale 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 Sí Sí Any news, Mr. Holmes? Placido ha muerto Ah, entonces, el morro es un placaso ya Nice Avejeando, loco Ya no tiene nada más para mí Y aquí no hay nada más, ¿no? Vale, en cada sitio me suelen dar trabajito, como el que me han dado Vale Vale, del periódico Vale, pues lo voy a dejar aquí Ya que me ha terminado el caso Pero tenemos que ver como ¿Esto qué era? Ah, esta es la quemada La de los almacenes La que me han dicho del periódico, vale Y esta, tío Estamos No sabemos cómo entrar aquí, tío Con No sé, nos hemos disfrazado y todo La casa marcada está con el águila La casa marcada con el águila Está cerrada a los desconocidos, tío Y lo de la casa requisada Yo creo que ya Lo hemos hecho Y luego tenemos la llave No sé cómo hacer este término en este caso Bueno, si seguimos esta tarde o mañana Veremos a ver cómo Cómo vemos esto, tío No Vamos a para la hidratación Me voy ya Vale, gente Pues lo dejamos por aquí Voy a guardar Y para YouTube Voy a editar la parte esa que La del archivo, gente Que me he confundido de archivo El archivo del ayuntamiento Que lo ponía bien claro Y me estaba Probando cosas En el archivo de la policía Y en el archivo del periódico Anda huevos Pues nada Vamos a ver si podemos hacer un array o algo Y ya A ver No sé si Hay alguien por aquí Conocido O que nos guste Envirayuki Voy o stream Paso con otra vez con Silvia Se llama Silvia, ¿vale? Voy o stream Está con Plotbon otra vez Oh, la peli de Resident Necesitamos munición y armas Solo quiero salir de este día 26 de noviembre Mañana, gente Refacherito Vale, os dejo con Silvia, ¿vale? Esta tarde seguramente no nos veamos No sé si seguiremos con Sherlock O seguiremos con Explorando un poquito Lo nuevo del evento de Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Seguramente O a lo mejor hacemos otra cosa Diferente ¿Quién sabe? No lo sé Hasta luego, gente Un besazo Hasta la próxima Saludos Chao, chao Chao, chao 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 Chao